Ahora sí, como lo habíamos anunciado, nos encontramos con Arnold, Mauricio, Yuri, Elvis y La Tapia al fondo, señores. ¡Gracias! Así es, pero yo no estoy, señores, en el Estadio Nacional. Este sábado que hay un conciertazo con unas bandas espectaculares, salseras. Una de ellas es obvio, el grupo Nietzsche. Décadas de trayectoria, chicos. Cuéntenos. Definitivamente, yo creo que un concierto como el que vamos a tener el próximo viernes 21 en el jardín de la cerveza en Arequipa y el sábado 22 en el Estadio Nacional aquí en Lima. Primero se va a para Arequipa. No podía faltar, por supuesto, el grupo Nietzsche, la salsa colombiana que siempre, gracias a Dios, le ha dado la vuelta al mundo. Nosotros vamos a hacer esa cuota y como siempre contentos de estar en esta tierra, hermana. Bueno, dicen, te cuento, Astrid, para convencerte de que vayas. Dicen, señores, que el concierto que van a hacer, su partecita nada más es casi, casi dos horas, una hora cuarenta y cinco minutos. Con colchón hay que ir a ese concierto. Bueno, la verdad es que el repertorio del grupo es bastante amplio, ¿no? Son más de treinta años de trayectoria musical. Entonces vamos a estar presentando toda la música del grupo Nietzsche, que son muchos éxitos alrededor de, no sé, más de treinta años, ¿no? Entonces va a estar interesante lo que vamos a hacer, porque vamos a presentar lo que ya ha sido la historia del grupo Nietzsche y lo nuevo, porque estamos estrenando producción. O sea, las conocidas van a estar en el concierto, señores, Estadio Nacional y los arequipeños atentos también. Hoy día, aquí a las once, ¿qué nos cantan? Lo que ustedes quieran. Hoy vamos a presentar, de hecho, de lo nuevo, vamos a presentar El Hijo, que es la continuación de Ana Milé. Sí, es la continuación de un tema que fue éxito. ¿Tema de la amante? Ahora, ¿el hijo? No. Ya, señores, con ustedes el grupo Nietzsche, aquí a las once. Chicos, por favor, bienvenidos. Todos ustedes. Ya saben que Ana Milé no tuvo la culpa. Tuve el volumen un poco, ¿no? Era una niña, cuando ese hombre la engañó. El hijo, que a la fuerza atramó el mundo. Creció en el barrio, viendo la droga y el alcohol. Yo quiero ser como mi padre, todo un señor, todo un varón. Y que la tierra tiende, que habrá un paso, que soy yo. Pistoleros por delante, pistoleros por detrás. Y que me ajusten cuenta, si no a la otra vida se va. El que me la hace, me la paga. A las buenas o a las malas. El que me la hace, me la paga. A las buenas o a las malas. Si me preguntan por ella, ¿dónde vive? ¿Sabe usted más que yo de su destino? Solamente puedo decir que soy el hijo De la maldad y del que le enseñó, a probar el vino. El que me la hace, me la paga. A las buenas o a las malas. Que tiende, me quiere, que tiende. Cuéntate bien, que te sale barato. Que cuando la trata salga de la cueva, yo la espero afuera. El engaño y la maldad, yo soy el hijo, te digo. Que la tierra tiende, que tiende, por más fuerte que tiende. A mano y a zapato, te voy a agarrar, te voy a dar. Que cuando la trata salga de la cueva, yo la espero afuera. Por eso conmigo primero piénsalo. Que tiende, que a tierra, que tiende. Soy un señor, soy un varón, tan bien como mi padre. No tengo nada que ver, si tú conmigo te metes. Que cuando la trata salga de la cueva, yo la espero afuera. Eso es lo que te espera, respétame, Paula, como quiera. Como quiera, póngela. Pero que la cara no me va a ver. Que tiende, a tierra que tiende. De eso estoy seguro. Mijo. Solo hay un grupo niñe, de Jairo Marela, esto sigue. La gente dice que yo nací parado. De la calle yo estoy contaminado. Tengo mis santos y mi babalado. Por eso es que ando vacilado. La gente dice que yo nací parado. Aprieta, goza mi tumbado. Tengo mis santos y mi babalado. La vida es solo un momento, manita tenga cuidado. La gente dice que yo nací parado. Conmigo no te metas, échate pa' un lado.